Hoy estuvimos en la Universidad de Belgrano conversando y analizando con los alumnos y alumnas de esta universidad acerca de las juventudes latinoamericanas y cuáles son sus demandas, cuáles son sus sueños y cuáles son los desafíos que tienen las nuevas generaciones en toda América Latina. Estamos ante una nueva generación que es una generación nativa digital que viene a comportarse de una manera distinta al resto de las generaciones anteriores.